Me encantó la película, me enamoré de todos los personajes en esa película. ¿Cómo se sintieron ustedes ser parte de esta película? Pues yo me sentí muy bien. Yo muy orgullosa. ¿Verdad? Y muy divertidas. También, también. La película fue bien chistosa, bien divertida. ¿Qué les gustó más de ser su personaje? Pues hacerlo. La verdad, no siempre tienes la oportunidad de tener un trabajo así o un personaje así. Y de estar trabajando con compañeros con los que te llevas bien, con los que disfrutas el trabajo. Y a mí me gustó todo. Porque no te puedo decir una particularidad, sino me gustó el estar y el hacerlo. Yo quiero retomar un poco lo que decías ahora de que te enamoraste de todos los personajes. Catalina Aguilar, que es nuestra directora y también la escritora del guión, dice que ella quería, y sí lo logró, inventar una familia con la que el público tenga ganas de pasar tiempo. Como que es una familia que uno quisiera que fuera la de uno, ¿sabes? Y entonces eso creo que genera una relación muy linda del espectador con la película. Catalina dijo que cada personaje tiene algo de ella. ¿Ustedes sabían de eso y cómo inspiró esa parte a ustedes? Bueno, Catalina tiene unos papás que son escritores y que conocemos su trabajo muy bien. Y claro que se siente la identificación que ella tiene con esto. Creo que sus papás se casaron hace poco. También es un poco autobiográfica. Y bueno, Ángeles Mastreta yo la admiro muchísimo. Y creo que es una mujer muy, muy cálida. Muy, bueno, más bien diferente. Una mujer diferente. Yo sí me baseé un poco platicando con Catalina en esto. Y creo que lo logró bien Catalina al contarlo. Las relaciones entre Clara y su mamá y Clara y su hermana son no tan típicas. ¿Cómo ustedes se juntaron a ser tan natural? Pues mira, yo creo que al actuar en cualquier cosa que uno haga, tiene que haber una disposición generosa en cada uno de los actores. Tienes que estar pensando qué le das al otro. Y cuando los dos actores están pensando igual, pues hay un resultado muy amoroso. Con Carla fue muy fácil construir esta relación de hermanas. Además de que es una chica muy talentosa, muy preparada, muy disciplinada. También es una linda persona. Entonces fue muy fácil construir este vínculo de familia. Teníamos una confianza incluso física, que es lo que tú ves en la película y es lo que te hace sentir que hay una familia. Que todos sabíamos que la intención del otro siempre es buena. Y que entonces siempre si te tocó, si hizo, si tal, es justo en pro de la historia.